Empieza contra este SP Y 4 contra SK en este Ok, 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 ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Me quería animar y he terminado desanimado Como la cara de ese amargado Tú para mí eres un tarado, estás mal parado ¿Qué chuchaste? ¿Crees influzable? Si para la gente tu flow no es agradable No es agradable, pero sé que yo soy muy responsable A veces te va haciendo amable A veces hasta soy un miserable Deja que el mister hable por ti Porque pone la base fácilmente Porque la base va seguramente El vuelve pero para tu frente El ser no habla tampoco tu voz ni tu mente No eres oponente, no eres frecuente Esta vez mano no te va a servir tu frase puente No eres interesante pa' la mente Ya he rompido toda esa tangente Ya he rompido el culo de mi oponente Así no te sirve tu frase puente Para mí no eres referente Él siempre hace la frase puente Porque anda colgarte siempre lo sientes Yo te he visto desde enero hasta diciembre Pero quiero ganas por suerte Top Top ha llegado la muerte No colgaste porque estoy brillando Y lo tengo brilloso contento Y eso me mantiene contento Tú no le puedes meter así hermano Te falta talento Yo estoy culenta como en Chile culento Tú no eres de mi barrio Y no me gusta el adversario Y no me gusta el adversario Para mí es un rap verde Y yo te hace de lo contrario Este que ni que la rompe en la plaza En la casa muelo de escenario No me metes el bus adentro En todo su vocabulario En todo mi vocabulario También te dejo hematomas A ti no te conocen Ni tu barrio No te conocen Ni tu zona Entonces que chucha Me estabas hablando No te conocen Ni pamplona Así que este rapero Que me la comas Última Tú que me la comas Allá por pro Tal vez por comas De raperos Nunca razona Rapé a mal No me conocieron Dicen que no me conocen En el pro Ni en ventanilla Si hasta ahora De los factores de allá Yo soy un lujo que brilla A ver hermanos Se nos damos Que pasa las semis A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica No soy un veneco Pero hacen que me arreche Yo, que yo me sospeche Que termine el meche Hoy, tienen que me meche Yo sé que yo soy demasiado pendejo Pero voy a sacar doble leche Vas a sacar doble leche Pero este suspiro No me inspiro Voy a hacer que se sospeche Te estreche Su cabeza hace que se meche Con tu idea Se treinta Y esa huevada Hace que arreche Yo, a que arreche Mano, a que arreche Tú vas con la tía Meche que te eche Un poco de esta leche Ah, soy el gasabrón Porque yo sé que te enseña Soy un buen suspiro Porque ando con mi meña A esta leche Mano, huele tu boca Es que a leche Le he bañado a tu loca ¿Quieres hacer esta huevada? Que vas a perder En la encrucijada El leche La bañado a tu loca Le bañé leche Y le eché Otra leche En su boca Que me pasa Esquiciosa Porque eso no se acopla Porque nunca la cota Nunca lleva Una copa Tú tampoco la tocas Yo hoy me conloca Mejor rima con otra Ey Mejor no rimo Con tu germa Que es monstra Y de ahí me va a decir Mejor te escribo A la otra Tu germa También es una monstra Y un poco guapo Esa que me duele Cinco veces Para que yo la conozca No Tu hermana Tu monstra es high Contigo habla high JXP es muy high Última Es muy high Pero para este intento Mano Hoy día Está herrraiz Que hablas Oh my Como dice Isabela La vela está en kawai Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué ha dicho? Dicen los cebros Se lo damos a la cuenta 3, 2, 1 Pasan JXP